¿Qué consiste todo esto que estuvieron armando? Este año la novedad es que se va a jugar dos veces al mes, viste que venimos jugando un domingo. Bueno, vamos a alternar en el mes, un domingo y un sábado. Así tenemos dos fechas porque agregamos la categoría que es menores. Así que la verdad estamos muy contentos, muy entusiasmados. El 15 de marzo vamos a hacer como un encuentro en Nicho Cruz y el 28 de marzo ya alargamos lo que es por punto la liga. Muchas expectativas me imagino, ¿no? Demasiadas y sobre todo estoy muy contento. Bueno, de parte mía siempre fui jugador. Tomar ahora la rienda un poco de lo que es la dirección técnica me pone muy contento y bueno, es un desafío enorme para este año. ¿Hay muchas jugadoras en Carlos Paz? Hay muchas jugadoras y hay que descubrirlas sobre todo. El espacio del handball hoy está medio apretado porque mucha bolilla no se le da, pero hay ganas, hay muchas ganas y se nota. Y bueno, hay que buscarlas porque jugadores hay. Mujeres de todas las edades, ¿no? De todas las edades, de todas las edades. Hay mucho talento, del más chico hasta la mujer más grande, masculino igual. De a poco se va desarrollando el handball y cada vez hay más talento y se puede palpar eso. La idea es hacer los partidos en distintas localidades de Punilla, ¿no? Sí, gracias a don el sorteo que fuimos haciendo recién. Bueno, vimos que nos va a tocar como local, como de visitante y hay varias localidades donde vamos a ir a jugar y llevar un poco el puerto. Bueno, Miriam, sabemos que ya el handball de Carlos Paz no está más en el club Sarmiento y ahora cambiaron de lugar por un tiempito, ¿no? Sí, lamentablemente, bueno, tuvimos que dejar la sede, lo lamentamos, pero bueno, no estaban dadas las condiciones para que hiciéramos frente a lo que es este desafío de la liga este año y lo que viene también el año que viene. Estuvimos ayer en una reunión en la Federación Cordobesa de Handball, fuimos muy bien recibidos, nos felicitaron por la actuación que tuvimos el año pasado y, bueno, tenía la posibilidad Sarmiento el año que viene de formar parte de esta federación. Bueno, no pudo ser, así que este mes vamos a estar en el lote del CIN, necesitamos al que se quiera acercar lunes y miércoles a partir de las 21 horas y si no, por las redes nos pueden comunicar y formar. ¿Cómo aparecen en las redes, Miriam? Como Handball Team BCP. ¿Cuál fue el motivo por el cual se fueron del cruzamiento? Mira, el motivo de nuestra parte fue el tema horarios, después de tres años, en vez de incrementar el horario, veíamos que se achicaba y, como te digo, nosotros queremos crecer, ¿no? Se le puede pedir una actividad que vaya reduciendo su rendimiento. Entonces, bueno, si bien yo veía que los chicos no iban a tener lugar, porque imagínate que nos confirmaron a dos semanas de empezar la temporada, pero bueno, era una decisión que había que tomar tarde o temprano y, bueno, lamentamos de que no seamos más parte del cruzamiento. Recordemos los días y horarios que iban a estar este mes en el Hotel CIN. Bueno, el lunes y miércoles, de 21 a 22 horas, queríamos estar dos horas para tener una hora donde estuvieran las chicas para, como te digo, especializarnos, para que crezcan y otra hora los varones. Va a estar la parte física también, tenemos al profe Diego Montenegro que nos ayuda. O sea, teníamos un equipo bien formado para este año y eso es lo que nos da pena. ¡Suscríbete al canal!